Don David, que por favor nos grave ahora, porque también Marco Cortés se quejó amargamente de esta circunstancia, también él se queja con todo el alma de que en Morena hayan llegado a un consejo para determinar si no al candidato, al menos sí, en definitiva, al coordinador de la defensa de la cuarta transformación y eso es lo que los tiene muy preocupados. Insisto, los tienen muy preocupados esta situación, esta circunstancia, porque es la única forma en la que pueden ganar, la única forma en la que ellos pueden sacar adelante sus campañas es impugnando ante el Poder Judicial y esto fue lo que dijo Marco Cortés, Marco Conca. Fiel a su estilo, López Obrador ha puesto en marcha una nueva farsa, ahora para simular que tomará en cuenta la opinión de la gente para decidir el candidato de su partido a la presidencia de la República. Todos sabemos que él ya tiene definido quién va a ser su candidato, pero el teatro le servirá para que continúen las anticipadas e ilegales campañas de sus corcholantes. Ya se sabe que quiere seguir siendo el rey tras el trono, quiere ser calles o salinas, quiere ser el titiritero. Mediante un escandaloso desvío de recursos públicos están inundando de publicidad todo el país. Todas las corcholatas están ofreciendo continuidad. Esto quiere decir seguir con los abrazos a los delincuentes y los ríos de sangre, lo que significa finalmente esa estrategia. Este es el sexenio más sangriento de la historia. Miren, nosotros por supuesto que no le vamos a pintar la pantalla de sangre como quiere siempre hacerlo el Partido Acción Nacional, para nosotros eso es, pero de lo más bajo. Este pobre tiene serios problemas. Aquí en Sin Censura bromeamos con la idea de cómo es que tal vez es el caballo de Troya, en todo caso de Morena, porque en efecto Marco Cortés ha llevado a la ruina su partido. Sin ninguna duda, vaya que han perdido puestos de elección popular, alcaldías, presidencias municipales, vaya que han perdido gubernaturas, vaya que han perdido muchas cosas en el pan con Marco Cortés. Y es más que evidente que también hay un desprecio absoluto por parte de su militancia. Le quiero presentar este tuit, que no fue muy bien recibido por sus militantes, bueno vamos, por la gente que constantemente lo cuestiona, punto número uno, y por la gente que en efecto está en el pan. Y es un tuit en el que se dirige a nosotros con una idea muy cuestionable, como si se tratara de un niño de secundaria que trata de quedar bien con los amiguitos o que acaba de ser abuchado por todos con el típico Miren, pone, aunque se enoje, Acción Nacional puso en marcha programas sociales para mejorar la calidad de vida de las personas, la diferencia es que hoy el gobierno los usa con fines político-electorales para coaccionar a las personas a que voten por Morena. Y le digo que no fue muy bien recibido porque tiene unos mil novecientos likes frente a casi dos miles, que estoy buscando exactamente la cifra, ya ve que cuando uno le pone en el tuit per se no le sale cuántos comentarios tiene, pero tiene muchísimos más comentarios, me parece que tiene aproximadamente mil comentarios más que likes, lo que usted sabe perfectamente en el mundo de las redes sociales pues no es bueno. Ah, ya lo tengo aquí, miren, tiene dos mil novecientos cuarenta y dos comentarios contra mil novecientos cuarenta y seis likes. Y si usted revisa los comentarios, no solamente son de personas que se identifican con el movimiento de la cuarta transformación, sino también con personas que están en la militancia del PAN y que le exigen a él y alito Moreno que ya dejen el partido, que dejen de hacerle daño a su partido, no le van a hacer caso. La consigna de estos personajes una y otra vez, es decir, miren, nosotros nos estamos enfrentando a una persona histórica que es Andrés Manuel López Obrador. Por denos chance, por eso estamos perdiendo tanto por la figura Andrés Manuel López Obrador. En algo no se equivocan, en efecto, esa marca, AMLO, la marca incluso Morena, pesa muchísimo en estos momentos. Pero de que han destruido al partido estos personajes, esa sí es una realidad, les guste o no. Me gustó muchísimo lo que publicaba hoy, lo que publicaba desde ayer, disculpe usted, el monero José Hernández en La Jornada, un cartón en el que se habla de esto, de las pensiones para adultos mayores y los planes, vamos, de política, de política social, de justicia social, publica Ian Fox, ya más para allá que para acá, que dice, Los panistas siempre hemos apoyado la ayuda a los más necesitados, le llamamos Fobaproa, así es, así es. Si en algo apoyó el pan, pues fue al PRI cuando quisieron rescatar a esta cantidad impresionante de banqueros y de empresas, luego de la crisis del 94, con dinero de los mexicanos, con nuestro dinero, que seguiremos pagando por generaciones. Miren, nuestros nietos y tal vez los hijos de nuestros nietos, o a lo mejor los nietos de nuestros nietos, seguirán pagando la deuda en la que entramos por culpa de estos politiqueros que quisieron ayudar a los que más tienen, a costa de los que menos tienen, a costa del pueblo en lo general, así de sencillo. Y a mí me llama la atención este tipo de planteamientos, porque, fíjese, ¿no? Son los panistas los que aseguran que tienen estos programas de justicia social cuando, cuando, pues en realidad, para eso nacieron en el PAN, para oponerse a las políticas de justicia social del presidente Lázaro Cárdenas. Yo lo he comentado una y otra vez, no sé si sea coincidencia, pero el Partido de Acción Nacional nace aproximadamente 14, 15 días después de que Hitler invadió Polonia, iniciando con esto la Segunda Guerra Mundial. Se lo juro, revise cuándo fue el inicio de la Guerra Mundial, cuándo fue la invasión de los nazis a Polonia, revise cuándo fue el origen del PAN, cuándo se fundó como partido, se funda un día de la independencia, la invasión a Polonia es un primero de septiembre, ¿no? 14, 15 días después de la invasión de los nazis a Polonia, se funda el Partido de Acción Nacional y se funda con la única finalidad de oponerse a las políticas de justicia social del presidente Lázaro Cárdenas, específicamente la expropiación petrolera, ¿no? Y de ahí se han ido, son ellos los que una y otra vez se han opuesto a que existan algún tipo de condiciones a favor de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores, de los pobres, y ahí están los votos, votaron en contra, sí, ahí está la votación, votaron los panistas en contra del unísono de las pensiones para adultos mayores, punto número uno, siempre han llamado a los jóvenes ninis, ¿no? Esos que no tuvieron la oportunidad de ir a una escuela privada como sus hijos y que tuvieron muchísimos obstáculos, pues para ellos son ninis por no haber entrado a la UNAM al competir contra millones de otros jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ellos son los que se oponen a que de pronto se le pueda apoyar a un campesino con algún fomento, algún minero, algún pequeño empresario, no, no, no. Para ellos los que deben ser apoyados son los grandes empresarios, nada más, fíjese lo que son las cosas, ¿no? Bueno, pues ese es el Partido de Acción Nacional, partido lleno de hipócritas, que está siendo destruido por Marco Cortés, que nomás quedó mal, ¿eh? Quedó mal con ese tuit. Pero ¿sabe quién también quedó muy mal? Claudia Ruiz Macio. Y le voy a pedir a don David que por favor nos grave, porque esto que le vamos a presentar, miren, no tiene nombre. ¿No? Tiene nombre, en primer lugar, se inventó junto con el PAN Naranja y con el Partido de Acción Nacional que en Morena están haciendo trampa con la selección del aspirante a la presidencia de México, ¿no? Que el presidente López Obrador hoy llama coordinador de defensa de la Cuarta Transformación diciendo que todo está en regla, ¿eh? Que se la van a... Que va a ser una... Va a ser pelation cuando intenta impugnarlo en el Poder Judicial. Pero bueno, dice Claudia Ruiz Macio que también está... Pues que están haciendo trampa y que cómo es posible y que cómo le van a hacer. Pero creo que lo más importante de esta nota es la chistosada que se aventó ayer. No me voy a poner el meme todavía, don David. Por favor, se lo pido. No me voy a poner el meme todavía. Le pido, por favor, que primero nos comparta el tuit de la junior, que eso es lo que es, ¿no? De la junior Claudia Ruiz Macio y que, si es tan amable, me apoye con la lectura de ese tuit porque, insisto, como estamos haciéndolo desde varias cámaras, lo tengo muy, muy lejos. ¿Me puede apoyar usted, por favor, con la lectura de ese tuit, compañero? Claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto. Esto fue lo que escribió Claudia Ruiz Macio en su cuenta de Twitter. Dice, coincido plenamente con Claudia Sheinbaum cuando afirma que quien encabezará la presidencia de la República a partir del 2024 será una mujer. Coincido también en que su nombre será Claudia. Lamento informarle que será Claudia, pero Ruiz Macio. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Nos dio mucha risa ayer al equipo de Sin Censura, insistiéndole hasta el cansancio a usted que no tenemos candidato, candidata, precandidato, precandidata, que no estamos a favor de uno o de otro. Nos dio mucha risa este tuit. Es como una patada de ahogado, pero terrible, ¿no? Y nos dio mucha risa también este meme que publica, le voy a decir cómo se llama esta persona, para que, para darle todo su, pues vamos, espéreme que no me está saliendo por acá, pero quiero darle todo su crédito, pero hay una persona que se identifica como Israman 2.0 en las redes sociales, que le responde con este memeazo, ¿eh? Vemos a Claudia Ruiz Macio, pues con la cara de su tío, Salinas de Gortari, ¿no? Carlos Salinas de Gortari. Y mire, aquí una y otra vez, el queridísimo Francisco Paco Cruz, nos ha planteado cómo es que, en realidad, en realidad, por mucho que se plantea como Ruiz Macio, Claudia Ruiz es Ruiz Salinas, y ese Macio ni siquiera está en el registro, ¿no? Eso se le fue agregando hasta después. Es el apellido compuesto de su padre. Su padre se apellidaba Ruiz Macio. Miren, yo me apellido Ruiz Hernández. Es como si alguno de mis hijos, en lugar de llevar también el apellido de su madre, se hubieran puesto Ruiz Hernández, nada más, ¿no? Cuando, en realidad, el apellido compuesto de su familia, el apellido que tendría que tener Claudia Ruiz Macio, bueno, Ruiz, tendría que ser Claudia Ruiz Salinas. Salinas es su apellido materno. Pero se ha inventado esta idea de que es Ruiz Macio con tal de quitarse el estigma que representa, pues, ser parte de esa familia, la familia Salinas. Ahora bien, no hay que olvidar quién es Claudia Ruiz Salinas. En efecto, la hija de un politicazo que fue asesinado en su momento, un perteneciente, una señora que es perteneciente a estas familias que desafortunadamente hemos tenido que aguantar como mexicanos durante mucho tiempo en los principales puestos de las esferas del poder, en el empresariado, en los medios de comunicación, en la política, en la función pública, y que, pues, siguen aspirando desde sus papeles como juniors, como yuppies, a seguirnos gobernando. Gobernando, pues, que da mucha risa, no solo el meme, sino lo que plantea en su tuit, que coincide plenamente con Claudia Sheinbaum, cuando afirma que quien encabezará la presidencia de la República, pues, va a ser una mujer, ¿no? Que también se va a llamar Claudia, pero que es ella. Así es, como lo plantea el, pues, vamos, el tuitero, Israman 2.0, a quien ya sigo yo ahí en redes sociales. ¡Qué buen meme! Se llevó las palmas de este subservidor, ese memazo que se aventó. Así que, bueno, le pido a Don David, si es, ah, mire, ya lo tengo por aquí, estoy viendo los links que tenemos. Vamos, vamos a más información. Le pido, por favor, que nos graben, porque...